¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vayamos! Le dije a mi hijo que le llevaría un regalo. ¡Suscríbete al canal! 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 Un artista visual de ardiente afición demuestra que robocine antes de su inicio. Seguro que ahora mismo está ahí observándonos. Que vengas y se atrele. ¡Ahí está! ¡Vamos tras él! Un antiguo alcalde dio un giro extraño. Su nombramiento como alcalde me dejó un tanto huraño. ¡Está ahí en las sombras! Dame la mitad de la pasta que se han gastado y yo me lo cargo en dos segundos. Van a calmar. ¡Alto! ¡Afu. ¡Oh ahora casi! kt ¡El mejor Halloween de la historia! ¡Vamos al centro comercial a pillar disfraces! Los de tecnología creen que tenía un genio informático con él. ¡Maldita suerte! 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 ¡Spotman! ¡Vas a retorcerte de dolor! ¡Maldita suerte! 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 ¡Gracias! ¡Maldita suerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Pasa el nivel! ¡En el circo de lo extraño! ¡El porcino profesor es todo calado! ¡Suscríbete al canal! Estas ruinas desventijadas son un desastre supino. ¿Qué esperabas del antiguo nido de Demi? ¡Sparman, atacad! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Pegando atrás aquello que no envía a casa! ¡No! ¡Feliz! orejas abrigo blanco y sin gota de malicia visitó la mujer por el que cayó a la iglesia la venganza de sombría en el traicionado mientras mira los restos de lo que no se ha apagado la venganza de sombría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La mascota de Stark no es cosa de ficción, aunque para extraña, su pigmentación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!